El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina No soy un mago ni tampoco un salvador. Esas fueron las palabras que el superministro Sergio Massa, que ahora se hará cargo de la economía, la producción y la agricultura en el país, tuvo cuando se dirigió por primera vez a los sectores productivos y fijó cuáles van a ser los principios de su política económica, que de irle bien será hasta fines de diciembre del 2023. ¿Cuáles son básicamente esos puntos centrales sobre los cuales Sergio Massa pretende trabajar para acomodar la debilidad que tiene hoy la economía argentina? Son principalmente un orden fiscal, a partir de lo cual, según él, está comprometido tanto el gobierno como su gestión a cumplir con la pauta fijada con el Fondo Monetario Internacional, que significa que el déficit primario tiene que ser solamente del 2,5% del Producto Bruto Interno. Habrá que ver luego si justamente este objetivo se cumple. El segundo alineamiento que se fijó es un superado y comercial, y en los cuales va a tener al agro como principal protagonista, teniendo en cuenta que, según sus palabras, se va a tratar de promocionar régimes que favorezcan la agroexportación, básicamente, de lo que son los productos primarios. El tercero es el fortalecimiento de las reservas, y aquí también hay un capítulo especial para lo que es la agroindustria, teniendo en cuenta que anunció que sectores de la pesca, la agroindustria y también la minería van a aportar, es decir, van a anticipar 5.000 millones de dólares en divisas, con los cuales la agroindustria ahí también va a tener un aporte trascendental. Lo que ven los representantes de la mesa de enlaces, sobre todo en Córdoba, es que ese anticipo de divisas que van a hacer los agroexportadores, en algún momento se va a trasladar hacia el resto de la cadena, y esto va a generar que este costo adicional que van a tener los agroindustriales por adelantar esas divisas, se traslade a los precios del productor, y esto pueda significar bajas justamente en las cotizaciones de los granos. Y el cuarto tiene que ver con el desarrollo de la inclusión, básicamente en el apartado que representan a las tarifas públicas, donde se va a abandonar la idea de subsidiar la oferta y hacerlo sobre la demanda, con lo cual los mayores consumos serán los que más van a pagar este tipo de tarifas. Habrá que ver cómo sigue esa agenda positiva que Maza definió, que va a tratar de tener con la mesa de enlace. Desde la dirigencia agropecuaria son optimistas en cuanto a las negociaciones que se pueden dar, pero marcan la cancha diciendo que van a exigir previsibilidad y sobre todo tratar de eliminar las distorsiones que hoy tiene tanto el comercio de granos como el comercio de carnes. Detrás de los alimentos hay miles de profesionales que trabajan para garantizar la seguridad de lo que comemos. Conoce más en casafe.org Gracias. 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 Gracias.